De lo de la ropa este sapo tuvo una parte culpa porque la madrina me dijo el sapo que en unos días le va a mandar una gran caja y ya le prometió ropa este. ¿Sapos tiene la ropa toda? Es que es buena rega. Es que te le va a dar pecho ropa a las mujeres. Por este es vivo fíjense. Anda buscando casa por donde sea. ¿Quién? ¡Eso por su ropa! ¡Ah, eso quiere decir! ¿Quiere que haya aquí en la cocina? No, no. Yo te senté por camisa de río. Imagínese que tuve el pudor también de decirle a la anciana también. ¿A la genia? ¡A la genia! Quería con la mexicana también. Cada vez porque te doy. El otro día le dice a la genia Chuga, Chuga es pa' malo. Yo estoy en una moto, me vas conmigo ya, me da. Me dice este que, ¿qué pa' malo? Este hermano me dice, que es la portugués, necesito yo. y por eso que por eso que ahora anda buscando que el hijo tenga moto para zafársela hoy vamos a hablar de eso ayer se la prestaste a Frank que le voy a decir este iba en el carro y este iba en la moto y este iba en la moto ese día que este le había dicho de la ropa a la Yermi me dice vas a creer que el rebonito de músculo me dice beso y una camisa cada beso me bebe camisa ella baja cadenita de oro no, 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 no no, no, no a pena todo le pone préstimo que este bicho va dale, pero te regales una par de camisas y aquí si quieres conmigo me dijo con aire también me dijo porque yo no pienso que voy a dormir afuera me dijo con el de a lo de trajeta por favor él está ahí yo creo que le dije la HIA de 2022 y vamos a sacarlo por la H1 lo más chito es todo que este maje se enojaba y allá bien original los dos juntitos comprando es el mercado nosotros no es el mercado nosotros no es el mercado con la bolsa que a uno traía ¿por qué no? yo no me enojaba yo no me enojaba porque está ya listo le decía son las réplicas de Nike papi le dije pero mire están bonitos hasta zapatos le andaba consiguiendo es el amor de familia ya de verdad así tiene que ser y a mí me llegaron unas malas lenguas que hasta la mexicana le quería estirar es que este como no ha ido a la casa todavía a San Salvador quiere ropa como sea ropa y zapatos ajá no es que dice que hasta me la traje la quiere ganar la vieja pues viva Frank le quiere ganar me la traje sí ya habla con ella ah no es que allí es y moto ella va en zona con la tía ya no porque quiere eso da gratis ajá y recarga con razón no puede ella sin internet y al güey sin vergüenza sí le iba a quitar a la corina el challenge ajá andaba con todo yo creo que tiene razón el sapo solo creo que escuchó rumores que la corina le había arreglado una camisa para el 14 de febrero el chele solo dio cuenta de eso y le va a caer en la corina no tiene razón tiene razón este bicho que lo va a echar por todo lo que está escuchando que a todos le ha tirado ajá ajá que sí jajá dios guarde este no jajá espérese pero también me llegaron otros malas lenguas diciendo que hasta con la norma camarada a a papá pero el músculo pero ahí se listaste o que ahí te va a llevar a ahí no me toco un rículo mejor mirame desde ya mi consejo que te voy a conseguir las cáscaras de Nancy ya papá yo no le voy a hacer el examen de la prótata yo no le voy a hacer el examen de la prótata ella estudió de la enfermería por eso yo no le digo yo no quiero te puedes el instrumento el acordeón le dijo ajá le dijo ajá ajá no le dijo el músculo no el músculo se le queda viendo y le ve las manos y dice el dedo el dedo vale la pena esa casita que tiene platina vale la pena vale la pena la casa pero con los cinco dedos empujados ajá 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 apoyó se levantó con todo ajá 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 ¿Sabes quién si nos perdona? ¿Quién es ese? Ah, qué malo Ese si te lleva al rancho ¿Quién? Es ese Yo empecé a trabajar con Bitcoin Ahora todo es digital Otro nivel Ya trabaja con Bitcoin Pero es que ahí joder seco pasa Vaya joder, vaya Joder seco pasa Que fuertes declaraciones Que fuertes declaraciones Vaya joder seco Vaya joder seco Vaya joder seco Como somos familia Mi tía y mi tío Me dijeron te voy a dar tips Para que te vaya bien en el amor ¿Y te llevaste a este? ¿Y te lo llevaste a este? ¿Y te lo llevaste a este? Para que le vaya bien en el amor Y a este ya dio consejo Hey Sirena Mire ve Este Le cuento algo Dígame El chicharrón de la Nayel y la Y la Yocelyn está mejor que el suyo Qué vergüenza Está más bueno el sabor Y mira ve Y hasta el color está mejor Porque el tío ya todo negro Res quemado Y ya está naranjadito Y en rico Ajá Yo digo ¿Cuál es el error que hizo? El error 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 Se supone que deberíamos de terminar antes de que eso Estaba rayado ¿Dónde es la pasada o? en serio Ese es aquí Aquí ya está como ahí una vez esté caliente me imagino que ahorita tendrá que tener caliente las planchas y esto puede y para que conserve la naturaleza que estarán haciendo? y la sopa están haciendo todavía verdad? sopa de sopa de tomate creo que están haciendo un bicho que me dijo un bicho ah pues no, hasta me fallaron los cálculos ah pues no, y esta sopa que es? sopa y esta sopa de que es? y esta sopa? ah no, caldo eba ve si no me digas que es la tuya ve si pobrecito no hombre, y así representas a la barra hija esta barra de guitarrón quien la mataste? quien la mató? ahí estaba ahí estaba parece un poco de mayo cayó desmayado ah, como la mona este chocón el palo, yo volando y yo la vi también y esta sopa que onda ahí? esa de nosotros eso puede ser una sopa de tortillas y así representar la barra y no, yo también te dijiste porque no veníamos a verla porque ustedes sabían cocinar y de verdad por eso no venía yo fíjate pero ya comiendo eso decepción me llevo decepción vaya chicas y chicos ya es hora que empecemos con la pupuseada porque el tiempo no avanzó y nos provocó ya no hay procedimiento ni nada o sea porque no me quisieron explicar ustedes vaya vaya, lo pusieron a hacer freír si el tomate y la cebolla y el chile verde el chile verde es opcional es opcional, segura si es opcional si usted lo quiere o no lo quiere entonces lo demás es también opcional el tomate podría ser opcional es que el chile verde obviamente si lo quiere no ponen y si no quiere tomate también si no le gusta en todo esto es opcional en todo esto es opcional y este pero le da el sabor pero le da el sabor como pues no es que no entendimos entonces todo opcional si le quiere poner ayote le pone si no 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 porque es pupusa de ayote y después se sufrí el ayote después se sufrí el ayote y todo ya están de verdad si no es que están haciendo con eso ¿sopas? de verdad pues si a ver que no no sé eso la vez y sabe lo que está haciendo vaya, ajá entonces le puso para sofreír usted vaya si la gente le quiere echar cosas de ella pero usted que le puso la verdad las cosas de esas las he hecho la ves y la entonces le pregunto a ella si a ella ve si que le puso usted la ayote para sofreír a la ayote le puse la tanta vuelta que yo para así que yo no lo había hecho yo a ella sino que la ves a la ayote le puse este le rayé cebolla le piqué el tomate le rayamos la de la ayote este le agregamos sal consomé de pollo que pasa que más consomé de pollo porque por qué tan cerca por la contralera ah vaya consomé de pollo y le dimos también le pusimos pimienta es todo punto y aparte punto y aparte